Pap, pap, gocearle a cualquiera Le fronteamos a cualquiera, fronteamos porque podemos Somos dominicanos, lo subimos y lo rompemos No de P, sino de H Voy a todos los lados, o el que sea es un Apache El IH, la vaina que está fuerte, tú le llegas Por eso, más que una disquera me vaquea asomgante Te voy a dar una luz de los diamantes B.S.1, B.S. Scott Pregúntale a George The Jurel en Foreign Row Tú le llegas que los huevos no secos, sino Jakey Ashanti Los aros 24 y la parrilla, le fronteamos a cualquiera Es por eso que se quillan Full record, la empresa R1 Pa' fronteales a cualquiera remix Baby Ink, dímelo loco Déjala caer tu chavo, déjala caer tu chavo Déjala caer tu chavo, déjala caer la espalda Pa' frontear me tienes que tener más de cien millones ¿Quieres? Sí, más de cien millones Mucha inteligencia, bobolones Sumay, es la que te pagan los biles Yo tengo el banco mirado como los dealer Dale, dale, no te calles, dile Cuando pasan por casa se creen que pasan por un dealer Tienen más cuentos que Pepe el Grillo Hasta Rambo le han robado el cuchillo Pero ya salen gatillo No pueden dejar que le meta la cabra un bonitillo No tengo culpa que a tu novia le fascine Soy autor, cantante, doy mi equipo y productor de cine ¿Quieres que algo con sentido opine? ¿Quieres el récord de ser el más pendejo en el libro de Guinness? Por ahorita las poses, ando boss, yeah Sigo dando hits, yeah, like bosses Tenía solo un par de tenis a los doce Ahora llego a casa y tengo un full locker en el closet En verdad tú sí eres fresco A mí me dieron un millón por beberme un refresco Y el que dice que no escribo tiene toda la razón Improviso mis canciones que están más cabrón Y lo que tengo es pa' qué